Creo que me he ganado un lugar en Palmares. Palmares me ha reconocido de los dos bandos políticos y me han apoyado en cuanto a la Asociación de Desarrollo. He tenido el apoyo de los liberacionistas porque siempre hemos sido contrarios a liberación y ellos nos han amparado, nos han apoyado. En este caso a mí personalmente me siento halagado con la comunidad de Palmares y de hecho ya me han estado rindiendo algunos reconocimientos ahí. Me siento realizado con lo que ha sido hasta los 70 años, porque de los 70 años para acá comencé con mucho problemilla de salud. Pero me siento tranquilo, realizado, ver que papá nos dio una buena crianza, nos enseñó modales, nos enseñó el respeto al ser humano. Cuando vivimos una época de mucha honradez, aquí se quedaba algo botado en la calle y o se quedaba ahí o si alguien averiguaba de quién era, iba y lo entregaba. Esto fue parte de lo que nos contó don Orlando Fonseca en una entrevista especial para el programa de Tras las Huellas de la Historia en el año 2019. Y lo recordamos ahora que partió de esta tierra. Nació en Naranjo, en Alajuela, era agricultor, vivía en Palmares de Daniel Flores en Pérez Celedón. Fue presidente del Patronato Escolar y de la Junta de Educación. Además estuvo al frente de la Asociación de Desarrollo Integral de Palmares en ocho ocasiones. Con una historia muy rica que contar, con grandes anécdotas y recuerdos. Un hombre trabajador desde muy corta edad. Mi niñez, no creas que juegue así, de jugar. Fue de trabajo. Fue de trabajo. Papá me levantaba a veces a la una, dos de la mañana y me iba con él al trapiche. Él metía caña y yo hacía los rollos de bagazo para jalarlos allá donde se almacenaban. Esa era la materia, una de las materias primas para trabajar en el trapiche. Muy niño. Demasiado. Ahí trabajaba hasta las seis de la mañana. Y estudiabas. Y iba a tener que ir a la escuela. Sí, 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 sí. Y tener que ir a la escuela. Y a esas horas de la madrugada, levántese y vamos a la madrugada. No, se levanta, se levanta. Sí, 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 sí. Ahí no hay tal de que tengo sueño, ni que está haciendo frío, ni que estoy muy carajillo. No, 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 no. Don Orlando recordó las fiestas de Palmares, una actividad que era todo un espectáculo. Pero nosotros hacíamos unas fiestas aquí los 19 de marzo de película. Sí. Para decirte algo, donde estaba la plaza, todas, 300 barras alrededor de la plaza, llenas de chinamos. Con un juguito de lanchitas por ahí, nada más. Y ahí participaban todas las comunidades alrededor de Palmares. Porque Palmares, en ese entonces, fue cuando el padre Rigo Jiménez tuvo la gran idea de botar la ermita vieja que había y construir la que está actualmente. Y eran unos fiestones grandísimos. Descansa en paz, Don Orlando Fonseca.